Llegar a ser el mejor de todos los tiempos ha sido un largo viaje. Hay que demostrar que nada te da frío. Y es que para dejar de ser solo un MVP, tienes que convertirte en un GOAT. El viaje del GOAT inicia en Codere. Descarga la app, regístrate y comienza a jugar.